¿Quién es Batman Hush? Hablemos de este gran cómic de Batman de DC Comics, titulado así en honor al villano Hush. Capítulo 1. El rescate. Nuestra historia comienza con el rescate de un niño rico llamado Edward Lamont, secuestrado así por un hombre de talla grande. La talla es grandísima porque se trataba de Killer Croc. Batman llega a rescatar a Edward y después de una pelea de pesos muy desequilibrados, termina por inhabilitar al monstruo. Después de la pelea, el maletín con el dinero del rescate ha sido robado y Batman comienza una persecución vital para esta historia. Batman persigue a Catwoman quien se balancea por los aires. A punto de alcanzarla en pleno vuelo, la baticuerda es cortada y Batman comienza su caída literal y figurativamente. Batman azota desde los cielos en caída libre, obteniendo un hombro dislocado, una fractura craneal y múltiples lesiones en su torso. Se desmaya, no sin antes pedir ayuda a Oracle con su cinturón. Capítulo 2. La amiga. Los criminales le intentan quitar la máscara, pero esta está equipada con gas tóxico y con electroshocks para protegerla. Llegan los refuerzos. Llega Huntress y noquea aproximadamente 10 vándalos. Llega el batimóvil en piloto automático por Batman y se lo lleva a la baticueva. Este es un trabajo que supera las habilidades de Alfred y de la doctora Chandra, por lo que Batman, con clave morse, propone a Thomas Elliot, cirujano y amigo de la infancia. Él lo salva. Capítulo 3. La bestia. Batman, sin haberse recuperado del todo, visita a Killer Croc en el asilo Arkham para interrogarlo. Después de un poquito de descontrol en el interrogatorio, Batman negocia con Amanda Waller tiempo de tolerancia para atrapar a Killer Croc antes de que lo transfieran fuera de la ciudad gótica. Manejando el batimóvil, una llanta delantera es reventada con una precisión certera. Han estorbado a Batman en la persecución de Killer Croc, quien ya se encontraba muy cerca de recuperar todo su dinero. Batman manda a volar a Killer Croc con el gancho y salva a Catwoman, quien le paga con un tremendo besote. Capítulo 4. La ciudad. Nos vamos para Metropolis. ¿Recuerdan al doctor amigo de Batman que le salvó la vida? Pues se lo topa llegando a la ciudad y tenemos un flashback de cómo en su infancia, Tommy y Bruce vieron sorprendidos al linterna verde salvar a la ciudad de Icicle. Una historia secundaria, o primaria si ustedes quieren, se viene gestando desde el capítulo 1. Catwoman visita a Poison Ivy, quien detecta que Jonah la tiene bajo su control y se agarran a golpe. Llega Batman a capturarla cuando de pronto llega él. Capítulo 5. La batalla. Batman no puede ganar un enfrentamiento frontal contra Superman, así que huye. En los túneles marinos de la ciudad le tiende una trampa a Superman. Ha abierto tuberías de gas en todos los túneles de la ciudad, esto para que no pueda usar su visión de calor. Fue mentira y mientras le está dando una golpiza con un anillo de kryptonita. Batman logra llegar a la superficie para mostrarle que Lois está en peligro. Superman recobra los sentidos y van a visitar juntos a Poison Ivy. Hasta Krypton va. Se despiden los amigos mientras alguien los vigila. Capítulo 6. La ópera. Ya que andamos por Metropolis, Bruce Wayne va a la ópera acompañada de Selina Kyle. Una cita romántica que acaba en desgracia cuando el tenor interrumpe su ópera Pagliacci para revelar que es Harley Quinn y busca robarles a todos los asistentes, incluido a estos dos amigos ricos y millonarios. Harley toma el pendiente de Jade que le regaló su madre a Tommy y éste la persigue. Capítulo 7. La broma. Al salir del teatro Tommy es asesinado y Batman en persecución lo encuentra tirado. Batman entra en estado de trance a golpear al Joker sin control, de verdad sin control. Recuerda cada acto criminal, cada muerte. Nadie lo puede detener, ni él mismo. Vienen recuerdos. Va a romper su código. Jim Gordon y una bala de advertencia lo sacan del trance. El plan de Hush sigue en pie. Capítulo 8. Los muertos. Otro funeral para Bruce Wayne. Ahí, en medio de la tragedia, se da cuenta que sí tiene familia. De regreso en la baticueva, Batman sigue la investigación después de 56 horas sin dormir. Nightwing ayuda con el análisis. Joker no mató a su amigo. Oracle les informa que el acertijo está robando un camión con dinero y se moviliza. Atrapan al criminal y descubren huellas con líquido del pozo de Lázaro. Vemos simultáneamente dos revelaciones muy importantes en la historia. Capítulo 9. Los asesinos. Persecución aérea. Dos naves muy parecidas, casi iguales. Batman está rescatando a Talia al Ghul. Ahora visita a su padre, Rash, y busca información. Batman escondió a Talia y mandó a su amada Catwoman para que la cuidara. Sin embargo, llega Lady Sheeva a salvar a Talia. Lady Sheeva, su nivel de pelea es muy alto, muy superior a Catwoman y se le empieza a golpear muy feo. Batman llega tarde. Si no hubiera sido porque Talia se regresó a ayudar a Catwoman, esta hubiera muerto. Interludio. La cueva. Vamos a saltárnoslo. No más Alfred se lleva bien con Catwoman y le habla bien. Y ya. Capítulo 10. La cueva. Batman y Catwoman están pasando un buen rato como buena pareja. Cuando de pronto un Robin los acecha. No es Dick Grayson. No es Jason Todd. No es Damian Wayne. Es Tim Drake. El Robin con mejores posibilidades de ser el mejor detective del mundo. Hay una mediana reconciliación familiar. Catwoman se va a pelear con Huntress. Y Batman y Tim observan desde las alturas. Aparece Scarecrow como distracción para deshabilitar a Robin. Capítulo 11. El juego. Pudo haber sido el pozo de Lázaro, pero Jason no se ve demente. Puede ser una alucinación, pero los golpes se sienten muy reales. El estilo de pelea es muy familiar. Comienzan a llegar a ideas de lo hubiera. Si no hubiera fallado. Pero Batman se mantiene cuerdo. El plan de Jason Todd ha estado plagado de señales. El batarán con el que cortaron la cuerda. El callejón donde cayó Batman. Ahí era donde Jason Todd robaba automóviles. Este fue el primer encuentro entre Jason y Batman, cuando lo descubrió robando una llanta. Esta sería la llanta que tronó en el batimóvil. Pero Batman está convencido de que no es Robin. Él nunca lo llamó Bruce en toda la pelea. El impostor se deshace como barro. Barro como el de Clayface. Oráculo ayuda a Batman a rastrear un dispositivo sembrado en la baticueva, que lo había estado escuchando, y los lleva a Harold, el ex mecánico de la baticueva. Harold era mudo y un poquito deforme. Y ahora ya hablaba. Esto fue lo que le prometió y cumplió Hush para que traicionara a Batman. Pero Harold no es malo. Él confiaba en su superior favorito que es Batman, y sabía que él no perdería. Un bonito reencuentro que lo interrumpen las balas de Hush. Capítulo 12. El final. El juego termina esta noche. ¿Quién es Hush? Todo se ha vuelto muy obvio y Tommy, el amigo de la infancia de Bruce, resultó ser Hush. Tommy odiaba a sus padres y planeó su accidente vial. Pero Thomas Wayne, el mejor cirujano de la ciudad, los intentó salvar. El papá de Tommy no lo logró. Sin embargo, Thomas Wayne, el mejor cirujano, rescató a la mamá de Tommy. Tommy no perdonó ni olvidó. Llevará a Batman al asilo de Arkham para que los inclinos lo desenmascaren. Jim Gordon y Harvey Dent llegan a salvar el día. De regreso en la baticueva, Superman visita a Batman y le ayuda quemando un rastreador que Tommy le había implementado en el cerebro. Nos vamos para el asilo Arkham. Aquí tenemos al autor intelectual, por arriba de Hush. Una historia envuelta en un acertijo, que buscaba a cada villano. Killer Croc, curarse su mutación. Scarecrow, evaluar a todo. Poison Ivy, dinero y su enemistad con Catwoman. Harley Quinn, trabajar con el Joker. El Joker, participar en una trampa que incluía a Jason Todd. Clayface, dinero. Rush, venganza por haber usado su pozo de Lázaro. El acertijo, el autor intelectual, usa el pozo de Lázaro para curarse de un cárcel terminal en el cerebro. Supuestamente, Tommy Elliot había estado investigando la cura para el cáncer para salvar a su mamá. Sin embargo, sabemos que Tommy solo buscaba venganza. Todo se combinó y el acertijo resolvió el secreto sobre la identidad de Batman. Ya la sabe. El acertijo lo sabe y cree tener el control, pero ¿de qué sirve un acertijo del que todos saben la respuesta? La obsesión por los acertijos es su principal debilidad y Batman de nuevo está en control de la situación. Quedaron dos pendientes. ¿Dónde está el cuerpo de Jason Todd? Batman puede mantener una relación cercana. De eso no hay respuesta todavía. Batman Hush es una de las mejores historias de Batman jamás contadas. Desde su publicación en 2002 fue un tremendo éxito. Ha tenido muchas ediciones especiales, muchas portadas variantes, ha vendido miles y millones de copias. Fue creado por Jeff Webb y Jim Lee. La historia logra involucrar a muchos de los villanos más pesados de Batman. Todo esto bajo un plan maestro. Batman es llevado el límite al punto de casi romper su código. De hecho, estaba convencido de que lo iba a romper justo con su peor villano, con su némesis. Batman se descubre en un punto con sus manos llenas de sangre y entre ellas el cuello del Joker a punto de ser aplastado. Es una de las tantas imágenes impresionantes que tiene Batman en toda su historia. La historia también logra enfrentar a Superman contra Batman, dando uno de los paneles más poderosos de toda la historia de los cómics. Los creadores de la historia alinean a Batman Hush como una historia de amor por el romance que esta trae, pero tiene todos los elementos detectivescos que rondan a Batman. Y muchos de los guiños e ideas que se quedaron ahí como que pendientes en los cómics, los exploran en la película animada del 2019, así igual se llama Batman Hush, como el beso de yedra venenosa con Catwoman, la aparición de Vane en lugar de Killer Croc, las escenas de cama de Bruce y Selina, el enfrentamiento con Clayface, la aparición de Damian Wayne y un final muy distinto de Hush. Catwoman y Selina Kyle mejoraron mucho por Bruce y por Batman. Pero él no puede cambiarlo. Si alguien puede ser salvado, lo tengo que intentar. Sin un código no soy mejor que ellos. Batman Hush, gran historia.